¡Muchas gracias por la invitación! Bueno, sin duda disculpe un poquito mi español, porque normalmente yo hablo en tañano, tengo muchísimas alumnas de vuestra edad en mi universidad, hace muchísimos años me dedico a la historia de la educación, a ese perfil social. Aquí que ahora esta ponencia tiene que ser en mi opinión un poquito como una estrategia para enfatizar lo que necesitamos cuando digamos que hacemos investigación en la historia de las mujeres o en la historia de la educación de las mujeres. ¿Cómo podemos ver ahora? Un poquito de preámbulo o metodológico, porque cuando estamos hablando de la historia de las mujeres, siempre pensamos que la vida de las mujeres es como la pensamos y la vivamos hoy. Que no es así, porque solo un siglo y medio antes de ahora, solo hombres pueden estar en esta aula magna, en esta sala de juntas, porque las mujeres no tenían acceso a la institución, a la educación superior ni tampoco a la universidad. Así que estaban llaman de casa, así que estaban llamando a la casa, cuidaban a sus hijos sin pensar en desarrollar un perfil cultural, tampoco un perfil de trabajo cultural. Pero algunas cosas necesitamos que subrayar antes de empezar este discurso histórico desde la Revolución Francesa. Porque cuando pensamos en la historia de las mujeres, la historia y la cronología que no pensamos como tradicional, en la historia contemporánea, por ejemplo, no ayuda, porque las etapas de la historia de las mujeres son diferentes. No ayuda, por ejemplo, pensar en grandes eventos históricos, por ejemplo, la descoberta de los Américas no pasa nada para las mujeres, no es una etapa que nosotras se puede desinteresar. Pero algunas cosas más pequeñas, no, son interesantes, por ejemplo, a mí me encanta muchísimo el desarrollo, la descoberta de algunas etapas fundamentales en la historia de la medicina, que también es una historia social de la medicina, porque, por ejemplo, cómo curar enfermedades típicas de las mujeres, que siguen el embarazo o alguna otra cosa de este ámbito, que puede salvar la vida de las mujeres. Esto es hechos pequeños, pero cambia la vida, ¿no?, en la historia de las mujeres. Otra cosa, por ejemplo, que pertenece también al ámbito muy interesante para la historia de la educación de las mujeres, la autobiografía o la de la biografía. A nosotros se interesa muchísimo la experiencia personal de las mujeres. Yo siempre digo a mis alumnas, que son la mayoría de la universidad, que es un 90%, pues más o menos, que una de las tareas fundamentales es escuchar las abuelas, la experiencia de las abuelas, porque se puede entender cómo a lo largo de la historia la vida de las mujeres es explicada por una metamorfosis continua. Esto es la experiencia personal, que es muy interesante, que merece la pena de escuchar las experiencias de las cienciadas, de las literadas, de las históricas, de la experiencia como esfuerzos para conseguir resultados en la propia vida. Merece la pena conocerlo, es un discurso histórico. También otra cosa que puede ser muy interesante por nuestras investigaciones son voces disonantes, las rebeldes, que a mí me encantan. Toda la mujer que se va rebelando a una sociedad artitípica, una sociedad que se configura como una sociedad que enfatiza prejuicios sobre las mujeres o solo pensar las mujeres en determinada manera, las rebeldes son interesantísimas, porque nos comunicas un pensamiento diferente, soprano, hechos tradicionales. Cómo se puede hacer cosas de manera diferente. Nosotros todos, todos los días, sabemos que se puede hacer cosas de manera diferente. Cómo estudiar, por ejemplo, un libro, cómo estudiar cosas de manera muy eficaz y diferentes. Cuando las mujeres dicen, no, a mí esta cosa no me gusta, quiero hacerla de manera diferente. Es buscar otra manera que se van legitimando a poco a poco. Dice, esto es una manera diferente, no es tradicional, pero tiene legitimación. Una cosa que a mí me gusta muchísimo, siempre cuento a mis alumnas que yo empecé a trabajar sobre mujeres calvinistas en el siglo XVII. Estas mujeres no me parecían, al principio de mi investigación, como rebeldes, pero se acostumbraban a ser rebeldes porque en su vida necesitaban otras cosas. La rebeldía estaba justificada en algunos ámbitos de su vida tradicionales. Por ejemplo, el deseo de amamantar a sus hijos, que no está normal, porque, como bien sabéis, yo creo, la lactancia maternal no es un costumbre tradicional, porque las nobles dicen, este hijo, yo me libero de este hijo, del embarazo, y después una balia, ¿cómo se dice? Una balia mercenaria. La nutriza. La nutriza, sí, mercenaria, que pago, ¿no? Y, en el principio del siglo XVII, estas mujeres, que estaban leyendo la Biblia, así que estaban desarrollando sus pensamientos, dicen, no, ¿por qué? Yo no tengo que amamantar a mis hijos. Vamos a sacar la legitimación de este comportamiento, ¿no? De este costumbre en la Biblia. ¿Qué hace van las mujeres a la Biblia? Cuando matan a sus hijos. ¿Por qué yo no puedo? Y así empezaron a desarrollar un pensamiento de rebeldía, ¿no? Y dicen, no, ahora, ¿cuándo? Pensas que cuando estas mujeres se van en los Estados Unidos, los padres peregrinos en Massachusetts, etc., en América, en los Estados Unidos, nunca estaban nutrices, ¿no? Así que el pensamiento puede ser grande, pero va a desarrollar otro costumbre, ¿no? Otra cosa, para la salud de las mujeres y de sus hijos, en este caso. También otra cosa, transformaciones económicas. Nosotros ahora siempre estamos escuchando, se hace diarios, la prensa, estamos en una crisis, ¿no? ¿Verdad? Pero mira, mira, es que la crisis no puede ser una legitimación porque las mujeres vuelven a sus casas. Y en muchos periodos, etapas, temporadas, esta fue una legitimación. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que dice, ah, mujeres, los hombres se ven en guerra. Muy bien, mujeres puedes trabajar en las fábricas, hacer cosas que normalmente hacen los hombres. Después de la guerra, ¿qué pasa? Pues a mí mismo, muy bien. Porque ves en tu casa, tu costumbre tradicional es cuidar tus hijos, no ser una trabajadora en la fábrica. ¿Cómo puede ser que tú me digas que en un momento puedo ser legitimada a trabajar con un hombre? En el momento de respuesta, no. No puede ser esto, ¿no? Es una idea que las transformaciones económicas siempre son peligrosas para los hombres, ¿eh? Porque siempre se dice, no, el hombre es, como dicen las mujeres, el breadwinner. La persona que gana el pan, que corta el sueldo en casa, es cuando de la mujer es un sueldo que puede ser que no importa, ¿no? Es un sueldo accesorio, ¿no? Como se dice, ¿no? Así que tenemos que cuidar esa cosa de nuestras transformaciones económicas porque siempre en la temporada en que están crisis, los derechos se bajan. Se van bajando, ¿no? Porque el trabajo es importante, para trabajar se gana menos, pero esto no es porque nosotros tenemos derechos como seres humanos. Otra cosa que pertenece muchísimo a las historias de las ideas, de las culturas, del simbólico. El cambio es en el imaginario colectivo, ¿no? Porque yo creo que es un ámbito que tiene muchísimo interés para nosotros, investigadores, porque el cambio, cuando se piensa a un cambio, siempre se piensa a un cambio económico, un cambio de trabajo, un cambio de cosas. No, mucho más interesante son los cambios en el que nosotros pensamos como imaginarios, nuestros imaginarios, ¿eh? Pensáis a una cosa que me toca mucho porque creo que es un tema difícil, ¿no? Que investigar. El cambio, mujeres y coche. ¿No? Cuando empezáis a conducir vuestros coches, ¿no? Como mujeres. En Italia, 18 años, la mayoría, a la escuela, voy a conseguir el carnet de conducir, ¿no? Esto no es normal, ¿no? Porque solo hace 40 o 50 años el coche estaba pensado como el demonio, ¿no? ¿Dónde vas la mujer con el coche? Y antes, al principio del siglo XX, por ejemplo, yo me dediqué muchísimo a la relación entre mujeres y bicicletas, ¿eh? En bicicletas no es permitida a las mujeres, porque ¿dónde vas? Fuera conducto y control, ¿no? Así que el cambio es patiposo, ¿no? Pero el cambio se puede hacer si las personas quieren cambiar cosas, ¿no? Y no solo para sí misma, más para toda la comunidad, ¿no? Así que un cambio para una sola persona no es interesante. Es cuando el cambio se comparte con todos, ¿no? Y piensa muy imaginario. Ahora, cuando un padre dice, no, 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 tú no, 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 no puedes conducir tu coche. Porque papás están locos, ¿no? Porque dicen, no, siempre lo hago, lo hago, ¿no? Tengo que conducir, el problema está, ¿no? ¿Y cómo se puede pensar? Al revés, ¿no? Que dicen, no, es un derecho conducir el coche. No, no, ¿eh? Pero en muchos países no lo, no, no, es un derecho, ¿eh? O sea, en los países musulmanes, las mujeres no pueden conducir. El cambio en el imaginario es muy difícil, pero a nosotros es como vamos a respirar, ¿no? En este aire de alimentamiento. Es interesante. Cuando todo el cambio se comparte con toda la sociedad, empieza a desarrollarse como el cambio simbólico, ¿eh? En los químicos, ¿eh? Ok, vamos a empezar. Cuando terminamos, son 25 minutos, acabamos juntos, ¿eh? Ahora, yo creo siempre que, como decía antes, los cambios son importantes, ¿no? Pero tenemos, estamos historiadores, ¿no? Aquí necesitamos fechas, ¿no? Que son importantes para nosotros. De donde empezamos, ¿no? Nuestro discurso. Y claro que yo siempre digo, están fechas en la historia que son importantísimas. No se puede trabajar sin pensar que esta es una etapa fundamental, no solo por la mujer, sino para todos nosotros, ¿no? Cuando empieza todo, cuando empezamos a pensar a derechos, como seres humanos, ¿eh? La revolución francesa, la ilustración, todo lo que se produce, la enciclopedia, ¿eh? Es fundamental para la modernidad. Nosotros empezamos nuestra modernidad con la revolución francesa, ¿eh? Aquí, las imágenes de tres de las más importantes, ¿no? Ilustrados, que son Jean-Jacques Rousseau, ¿eh? Que para la historia de la educación es fundamental, lideró, la idea de tolerancia y de libertad, ¿qué montesqué? La idea política, ¿no? El balance entre los poderes y el político. Así que la revolución comienza mayo del 1789, ¿no? Y como podéis ver, en esta imagen siempre digo, ¿cuántas mujeres podéis ver? Espero respuesta ninguna, ¿no? Mujeres no son legitimadas a participar a los eventos políticos, ¿eh? Y comienza la revolución. Pero nosotros, el perfil que vamos a argumentar ahora es el evento, ¿eh? La toma de la Bastilla, el 14 de julio, la Festa Nacional de Francia, todos son eventos que van a cambiar cosas de manera muy acelerada, ¿no? La categoría de la aceleración histórica que nosotros cuentan perfectamente, Brodell, Bloch, Leffert, todos los históricos de las corrientes de los anales, ¿no? Existe un tiempo histórico, ¿no? Existe también un tiempo acelerado, ¿no? Con mucha prisa, porque las cosas se van desarrollando el día cada día, ¿no? Y así, esto es, en 1789, el verano, en 1789, ¿no? Es un tiempo acelerado de la historia, ¿no? Y después, lo sabe. A nosotros se interesa esto, ¿no? El debate sobre, sobre... Fue un poquito con prisa, ¿eh? Porque yo sé que estos son bastante perros, pero todas estas imágenes se están transformadas en un PDF que tiene a nuestro profesor José Luis Hernández Huerta. Así que podéis pedir esta imagen, ¿eh? Ya lo tenemos hecho. El debate sobre los derechos, porque los derechos son importantísimos. Pero si cada uno de nosotros va a leer esta cosa, la declaración del Roi del Homme, del Homme, ¿están mujeres en esta declaración, no? Porque es como se dice hoy, hoy, el sexismo en el lenguaje, en el lenguaje, en los idiomas, hombre es un falso neutral, ¿no? Porque pensamos que todos han... En la categoría del hombre están mujeres y hombres. No está, ¿no? Aquí están solo, solo. No es un falso neutral, es masculino, ¿no? Los derechos, son derechos de un hombre que tiene propiedad, que tiene familia, que tiene el derecho de participar en la vida política, ¿eh? Y, como decimos hoy, un hombre blanco, sí, angosatón, católico, ¿no? Pero esta cosa, ¿no? Que a nosotros nos puede gustar ahora, ¿no? Se puede... Se puede... Se rebelde contra esta cosa, porque es la primera, ¿sí? Claro, pero es mitad o menos de los seres humanos, ¿no? Así que, pero, pero, esta cosa se va desarrollando muy bien, ¿no? Los derechos, y yo siempre pregunto, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde? Las vemos, están, por ejemplo, están en la calle, están haciendo cosas muy interesantes, la que yo siempre llamo la política del pan, del hambre, ¿qué están haciendo estas mujeres? Están en la calle porque la revolución ha estropeado, ¿no se puede decir? Es descarguenando toda la economía, ¿no? Están en la calle. Esta es una, un depurbo, donde se ve las mujeres que desde París van a Versailles, donde está el palacio, ¿no? De María Antoñeta, el rey, que están muy bien, que están comiendo cosas, le van a sacar cosas porque no tiene comida para sus hijos, para su familia, ¿no? Es la política del hambre, ¿no? Las mujeres se mueren, ¿sí, van? Cuando los problemas pertenecen a su familia, ¿no? No a teorías, pero a sus familias, ¿no? Si algunos se conocen, si han visto la película María Antoñeta, de Sofía Cópola, esta es la última cena de la película, ¿no? Cuando se ve en el palacio de Versailles, que están todos robados, ¿no? Porque es la hambre del pueblo, que va, ¿no? Dice, no me interesan los derechos ahora, me interesa que puedo dar pan a mi familia, a mis hijos, a sus hijos. Pero las mujeres comienzan a ser percibidas, ¿no? En la revolución, como un problema, una cuestión que puede ser peligrosa, ¿eh? Y también, este es solo un ejemplo, ¿eh? Mirad que estos son ejemplos para argumentar esta cosa, ¿no? También los ilustrados pueden ser conservadores. Nosotros hablamos muy bien. Se ha leído Emilio, de Yaya Rousseau, el libro quinto del Emilio, que dice sobre Sofía, ¿no? Que tiene ser una mujer complementar, ¿no? A Emilio, una mujer tradicional, que dice Rousseau, que yo creo que es uno de los más importantes, ¿no? Filósofos políticos, que va a desarrollar la categoría filosófica, la categoría filosófica de la humanidad. Democracia, representación, criterio de voto, todas estas cosas, ¿no? Que dan en el contrato social. Pero cuando se habla de mujeres, todo es algo peligrosísima. Porque las mujeres son peligrosas, de verdad. Y ahora, un ejemplo, solo un ejemplo, ¿eh? Que podéis buscar tranquilamente, cuando tengo Google Searching, buscando en Internet, Silván Barçal, que es un ilustrado, compañero de Rousseau, de todos los otros, pero está mirando una cosa, que las mujeres sabrán mucho, en los salones que están discutiendo de filosofía, de derechos políticos, o sea, oye, madre mía, ¿qué están haciendo estas mujeres? Y en la Asamblea Nacional, porque en el centro entre revolución y conservatorismo, va a ser aprobado un proyecto de ley, perdónenme que no he buscado la traducción en español, pero le pongo la cubierta en italiano, proyecto de ley para impedir, prohibir a las mujeres de aprender a leer. Un ilustrado. Así que puede tocar con mano, que cuando se habla de mujer, de participación política, de filosofía, también los ilustrados, están pensando que son peligrosas, ¿no? que han metido en su cabeza las mujeres, quieren que participar a la vida política, quieren que hablar de política, de filosofía, de derechos humanos, no. Empezamos con esta ley, vamos a impedir a las mujeres de aprender, no a discutir, a leer. Los libros son peligrosos también. Y parece que ya son ilustrados, mira, esa es otra cosa. Pero a mí me encantan otras personas, nosotros ilustrados, ¿no? Que están empezando a hablar, a pensar, a escribir, con categorías de la nuestra contemporaneidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de igualdad, ¿no? En Italia se dice, pario, oportunidad, de igualdad, de los seres humanos, ¿no? Esta categoría empieza también después de la dilución francesa, ¿no? Nicolás de Condorcet, que es un personaje muy interesante, pero si aquí no puedo hablar de ello, de su perfil, de su vida, pero solo enfatizo, subrayo que los sicarios, los sicarios, sí, de Robespierre, lo matan, porque su nombre es peligrosísimo, para Robespierre, porque dice, miráis franceses, Robespierre se está montando en un tirano, es una persona, un déspota, ¿no? Así que los sicarios, van, pero no matan, ¿no? Muy joven también, ¿eh? Esto es un artículo que podéis ver en internet, es un artículo muy interesante, porque trata de un tema que es un tema que nosotros debatimos también hoy, porque es la misión de femme à droite de la ville, ¿podemos admitir a las mujeres al derecho de ciudadanía? Que es un derecho prohibido, ¿eh? Negando, las mujeres son ciudadanas o no, pero a mí me encanta unas cosas, de la inteligencia de este hombre, muy interesante, pero tengo que subrayar que tenía una mujer inteligentísima, Sophie de Bruchy, una filósofa, ¿eh? Busqué este nombre, porque es una mujer de verdad muy, muy interesante, ha escrito cosas fenomenales de filosofía, ¿eh? Sophie de Bruchy, esta pareja trabajaba juntas, como muchísimas otras parejas en la historia, ¿no? ¿Qué dice? Que estamos negando, la argumentación es esta, la tesis es esta, una nación tiene un pueblo, un pueblo, un pueblo, una población, esta población, ¿por qué esta población es dirigida solo por meta? Solo una legitimidad de esta población puede elegir sus representantes, puede derivar bien las leyes, van las leyes, si son aceptadas, que pasan, son leyes para todo el pueblo, toda la corporación, ¿eh? Así que digamos, estamos haciendo una cosa que es muy mala, cuando estamos excluyendo, la mujer es del derecho a la ciudadanía, porque si tú naces en una nación, de repente son ciudadanos, ¿no? Es un debate muy interesante también hoy, también lo soy en España, pero en Italia lo es, ¿no? Los inmigrantes, la persona que nace en Italia, dice, ¿soy ciudadanos o no? Si los padres son inmigrantes, este hijo, si este hijo nace en Italia, ¿es ciudadanos o no? Este mismo debate que se puede mirar aquí, ¿no? Las mujeres, ¿son ciudadanas o no? Si son ciudadanos, ¿por qué? Estamos prohibiendo, que su inteligencia, su energía, puede ser, por ser puesta a servicio, ¿no? De toda la nación, de toda la población. Este es un debate muy interesante, ¿eh? Y también, escuchamos la voz de una mujer, ¿no? Porque, claro que, este momento de historia, así acelerada, están mujeres que, empiezan a pensar, empiezan a pensar que, el debate sobre los derechos, es un debate real, no solo teórico o filosófico, es un debate real. Olande Gouche, es una mujer, como podéis ver, con un final de su vida, muy peligroso, porque, se estaba enfrentando, con Dragobespierre, ha escrito muchísimas cosas, fue guillotinado. Robespierre está saliendo como un personaje, un poquito peligroso aquí y ahora, con Dorcé, esta es la segunda, segunda persona que se, que mata, ¿no? Que hace matar. Robespierre, como siempre pasa en la historia, se tienen dudas, ¿no? Que esta, puede ser, libros, obras de mujeres, ¿no? Como, fue en el caso de, de Pizán, por ejemplo, ¿no? Una mujer que escribió muchísimo, sobre, la ciudad de las damas, se decía, no, no puede ser una mujer, así culta, ¿no? Es el nombre de un hombre, que utilizó un pseudónimo, ¿no? Para escribir, no puede ser tan culta, ¿no? En este caso, la misma cosa, cuando comenzaron a hacer, sacando de los archivos, ¿no? Las cartas, las obras teatrales también, los escritos, contra, ¿no? Sobranopería, contra los seis, no puede ser una mujer tan culta, ¿no? Esta es una de las primeras mujeres que luchó contra la esclavitud, contra la esclavitud de la, de la población que estaba llegando desde, de la América del Sud, o de África, porque, no, todos somos seres humanos, ¿no? Ninguno tiene que ser esclavo, ¿no? Así que, de repente, sus obras teatrales no fueron representadas en el teatro de Reyn, porque dicen, esta es una mujer peligrosísima, ¿no? ¿Qué dice? Esta cosa dice, ¿no? Mujeres que leen, mujeres que son instruidas, educadas, ¿sabes cómo legitimar su reventudad? ¿Aquí qué pasa? Que, esta declaración que hemos visto, ¿no? Al masculino, declaración de nombre, Olam, de luz, va a traducirla al femenino, y dice, la declaración de droga, de la fam, y de la cico ayer, ¿no? Pero, aquí se está poniendo, se está poniendo las bases, los fundamentos, de una idea, la libertad, los derechos, no son donos, no son regalos, ¿no? Las mujeres tienen que conseguir, con su lucha, desde sí mismas, ¿no? Estos derechos. No esperamos que a otras personas, a nosotras coinciden, a nosotras este derecho, no puede ser, ¿no? Tenemos que luchar por eso, ¿no? Y vigilar. También que dice, esta es una idea, que será desarrollada también, a otras mujeres, después, mujer despierta, mujer tú, despiértate, la campana de la razón, se oye en todo el universo, reconoce tu derecho, reconoce tu derecho como ser humanos, y lucha para tus derechos, porque, claro, que los otros, no luchan para ti, ¿no? Tienes que luchar tú misma, ¿no? Esa es la cosciencia de una identidad, que elimina, que es igual, a la cosciencia de la identidad masculina, ¿no? Reconoce tu derecho, empieza a trabajar, porque tú, identidad, sea reconocida en la esfera pública, como ciudadana, ¿no? Esto es un cambio fundamental, ¿no? No esperamos nosotros, porque, como siempre digo ahora, va hoy en Italia, una silla, una fortuna política, una silla, un sillón político, más por un hombre, más por una mujer, es un sillón político, menos por un hombre, ¿eh? Claro que no le consiguen, es poder político, ¿eh? Así que dice, no, la lucha, la lucha tiene que ser hecha, para las mujeres, y aquí, se desarrolla todo un pensamiento, que es a lo largo del siglo XIX, la mujer empieza, empieza a luchar, a reconocer sus derechos, como derechos de ser humanos, ¿eh? Nada más, es suficiente, ¿eh? también dice, esta cosa que, un poquito, con la frisa, acabamos cuando, ¿no? La mujer nace, saca los mismos artículos de la declaración, de droit de nom, y dice, la mujer, la mujer nace libre, y tiene lo mismo derecho, que la mujer, está diciendo esta cosa, en 1791, ¿eh? Que es, una cosa, peligrosísima, ¿no? Estamos en la antea del fin, ¿eh? donde nunca los hombres tienen derechos, ¿no? La ley tiene que ser expresión de la voluntad general, todos los ciudadanos, ciudadanos, tienen que participar en su formación, si yo vivo en una nación, todo lo que vive, ¿eh? En la, en esta nación, en este país, tiene que participar, ¿no? Porque la ley es, me dice, ¿cómo tengo que comportarme? ¿Qué tasas tengo que pagar? Todo, todo, regula, está regulando, dando norma a toda mi vida, ¿por qué yo no puedo participar a elaborar las leyes que después yo tengo que eh, ¿qué tiene? Que tengo que, eh, sí, a ser acostumbrado como ciudadanos, ¿no? Esto es una locura, ¿no? Es decir, que no, la ley la haga a otras personas, pero yo tengo que ser una ciudadana que respeta la labor de las normas, que yo no, no, no formulo, yo no participo a su formulación, ¿no? Y los derechos de la mujer es ciudadana, ¿no? Es una, una idea que ser ciudadanos y ciudadanas es el, el bien, se hace el bien de todo el país, ¿no? No es tan ciudadano que ser A, del B, o del B, todos somos ciudadanos, porque es mejor para el país que lo que vivimos, ¿no? Lo que vivimos hoy, ¿no? Así que un poquito de publicidad. Ahora, me encanta que está una española, Laura Marjanera López, que ha hecho una biografía maravillosa de esta obra, pero necesitamos también muchas cosas, traducirla, leerla, porque es el primer pensamiento político, ¿no? sobre la ciudadanía de las mujeres, ¿eh? Y la, la primera obra que yo he leído de Joan Landerous es esta biografía muy bien hecha que trabaja sobre el fruto de archivos en toda Francia y Oliver Blanc, el biógrafo oficial de María Landerous que ha trabajado sobre la carta, sobre el documento de archivos, una verdadera investigación muy, muy buena, ¿no? Y también tenemos que traducirla, las obras, las obras de teatros que son obras muy interesantes porque son contra, contra todo lo tipo de rebeldía, de, no, de despotismo, de despieres, estamos en este, en este campo, ¿eh? Ahora, la última, la última mujer que tengo que presentar y espero que que sean como pequeñitos trocitos de cultura, ¿no? Que después se van desarrollando en vuestra formación y también un poco de curiosidad, ¿no? Y son estas mujeres, ¿no? No son muy objetiva, ¿no? Porque a mí me encanta lo escrito de mujeres inteligentes o también de autoras que dicen cosas interesantes, cosas que podemos compartir, también, ojo, ¿no? Estas mujeres hablan desde el siglo XVIII, desde la de la revolución francesa, hablan a nosotros, sean nosotras también hoy, que dicen cosas que podemos compartir, ¿no? Y pensar como reales, ¿eh? Esta es una mujer, vamos a ver si he puesto, sí, Mary Wuston, no necesito ahora hablar de su biografía porque no tengo tiempo, pero es una biografía muy aventurosa, esta mujer está en el momento más peligroso de la revolución francesa, está haciendo la periodista a París, está enviando día cada día, podemos pensarlo sin internet, sin Skype, sin nada, está enviando artículos a un periódico de Londres para el que ella trabajaba como periodista, ¿eh? El que nada más suelto como periodista, está enviando artículos de la misma forma de Hollande D'Use, ¿no? Que está mirando lo que pasa en París, si no aquí en la revolución, se está acabando en una cosa que es diferente, ¿no? Esa revolución del mayo de 1789, ¿no? A ver, aquí se interrora, la gente se está matando, se está miglioritinando todos, ¿no? Es una cosa que no se puede ver. Y así que está formando, es interesante, la opinión pública inglesa contra, bueno, pues fiera, ¿no? Esto es muy interesante. Y después es esta cosa, un libro interesantísimo, A Vindication of the Rights of Green with Structure and Political and Moral Subjects, ¿no? Rivindication, una rivindication de los derechos de las mujeres político, en el ámbito político y en el ámbito ético, moral. Estamos haciendo un paso atrás para llegar a la contemporánea porque la idea es esta. Olam de Bush hablaba de derechos, solo de derechos. Ahora ponemos otra cosa en este viaje de los derechos de las mujeres. las mujeres tienen que reivindicar sus derechos solas. Pero ¿qué? ¿Qué significa derechos? Derechos a la educación. Sin educación las mujeres no pueden hacer nada de ella. Porque siempre pueden ser súbditas, sujetas a otros, al patriarcazo, al padre, al hijo, al hermano mayor o al hijo. Segundo, derecho al trabajo porque si no gano sueldo no puedo ser independiente. El patriarcado ¿qué previene? Porque dice la mujer no tiene que trabajar fuera de su casa porque el sueldo no es un sueldo que se puede ganar que puede hacer cosas. Último, la lucha personal, personal pero compartida con otras mujeres. No estoy luchando para mí sola, estoy luchando para ganar derechos para todas las mujeres. Así que construían, construimos una red de mujeres. Este es el pensamiento anglosas son. Después las mujeres se van desarrollando como luchadoras cínculas por sí mismas, están compartiendo ideas y cuando se van en el siglo XX-XIX a enfrentarse con el poder político que dicen nosotros somos un grupo un grupo de ciudadanas necesitamos derechos llamamos juntas porque la energía y la fuerza de un grupo de mujeres es la mujer que luchamos solas. A esta pero esto es interesante y con esta cosa vamos a acabar esa comunicación porque a mí me parece muy interesante. Una revolución de los costumbres. El libro yo creo que está traducido en todos los idiomas también en español en el que son de la el mundo. Empieza con una polémica una comunicación muy fuerte. Mujeres acabáis de hablar de ropas pelos cosas que no cuentan nada. porque son juguetes del patriarcado con lo que el patriarcado me tiene sujetas. Así que empezamos con la reforma ética moral después como especie humana porque ella dice que a veces las mujeres se comportan como los animales que tenemos en casa así como que no hacen nada de nada hablan de cosas que no tienen valores empezamos con una revolución de nuestra conciencia y después podemos ser verdaderas ciudadanas pero la revolución empieza en nuestra conciencia es una revolución filosófica y ética y aquí vamos y acabamos nuestra comunicación yo creo que esta mujer necesita ser investigada en Mary Bustogra un poquito más conocida porque esta pareja compañera de un filósofo que a mí me encanta porque es un filósofo utópico del final del siglo 18 William Woodwin es el capofila de todos los filósofos utopísticos de la literatura inglesa y después de esta mujer que yo creo que algunos puede el caso que he leído esta mujer Mary Bustogra muere cuando nace sus hijas muere de fibra de fibra corporal que es normal el 70% de las mujeres que pueden ser nobles ricas pobres humildes mueren de fibra corporal que es sediceña creo que se dice así sediceña hasta desde seis días diez días después su nacimiento de la criatura esta es la la enfermedad más peligrosa para nacer nace Mary Bustogra que es la casa del filósofo que la conoció como sus hijas y vamos a ver esta es la última depositiva ¿qué ha leído esto? ¿quién de vosotros ha leído esto? es un capolabur es una cosa que desarrolla algunos de los problemas filosóficos más importantes hoy nacimiento en el cuerpo de la madre nacimiento fuera del cuerpo la genética muchísimas cosas la creación de un hombre Frankestan o la película también dirigida a Kenneth Branagh que estaba el actor principal esto es una obra que podemos pensar que no fue escrita esta mujer que tenía 18 años cuando escribió esta cosa a mí me parece fenomenal que es una obra que merece la pena de ser leída tiene en esta página se desarrolla una cosa que también ahora estamos discutiendo la ciencia está discutiendo la ciencia que se dedica al nacimiento a la muerte está discutiendo sobre esta cosa de eutanasia terminado con esta cosa que creo que es un consejo publicidad un consejo de que leer como leer Frankestan que merece la pena acabo mi comunicación aplausos